Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kid the Booty. Intentaré salvar a mi mejor amigo Booty de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Plopi, tenemos que salvar a Booty! ¡Salvaremos a Booty, vamos! ¡Ayuda, peligro, danger! ¡Booty está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor, salva a Booty! ¡Salvale, por favor, por favor! ¡Vamos, Booty! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo está sufriendo Booty! ¡Pobre Booty! ¡Pobre Booty! ¡Aguanta, Booty, aguanta! ¡Oh, no! ¡Booty está congelado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Pobre Booty! ¡Sí! ¡Booty está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Booty! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Booty está congelado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Hay que saltar! ¡Si tengo hambre, no! ¡Si tengo sueño! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Booty, aguanta! ¡Booty, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No! ¡No os quieren acabar con Booty! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dejadme a Booty tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dime, amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejadle en paz! ¡Dejadle a vivir! ¡Booty! ¡Booty! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! Ana María e Ivana no lo soportan y Barranco ya está desesperado ¡Oh, no! ¡Booty está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Booty! ¡Escapa! ¡Escapa, Booty! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Booty! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Booty! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Booty aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodore a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Booty está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedas de crear de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y golpes! ¡Y más golpes! ¡Booty, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor! ¡Booty, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te voy a escapar! ¡Por favor! ¡Booty, escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Booty, aguanta! ¡Aguanta! 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 ¡No tequila! ¡No tequila! ¿Lo has utilizado alguna vez? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Dejad a Booty tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dite amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejadle en paz! ¡Dejadle a vivir! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Booty! ¡Toma, Geroma! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Peligo! ¡Danger! ¡Booty está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor! ¡Salva a Booty! ¡Salvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, Booty! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta! ¡Un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡¿Cómo estás sufriendo, Booty? ¡Pobre Booty! ¡Pobre Booty! ¡Aguanta, Booty! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Booty está congadado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Booty está aguantando como un campeón! ¡Vamos, Booty! ¡Campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Booty está congadado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Booty, sálvate! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Booty! ¡Aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacer! ¡Eres muy poderoso! ¡Eres muy poderoso! ¡No! ¡No os quiere dejar con Booty! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dejame a Booty tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dime amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! ¡Booty! ¡No, no! ¡Es que lo que voy a contar es... ¡Booty! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Oh, no! ¡Booty! ¡Está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Booty! ¡Escapa! ¡Escapa, Booty! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Booty! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Booty! ¡Escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Jeroma! ¡Pastillas de goma! ¡Booty aguanta todos los golpes! ¡Nunca nadie empodora a nadie con él! ¡Es el mejor! ¡No puede ser! ¡Booty! ¡Está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedar de misiles! ¡Ay, Dios santo! ¡Y rompes! ¡Y más rompes! ¡Booty! ¡Por favor! ¡Haz algo! ¡Gracias! ¡Ya está aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No! ¡Por favor! ¡Booty! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te lo que se atrapa! ¡Por favor! Primero, voy a contar la... ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Booty de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Booty sigue conmigo! ¡Sí! ¡Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Booty de las temibles máquinas! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito! ¡Te mando un besito! ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!